Un amor así, hasta el extremo, aliento de mis pasos, luz en mi sendero. Un amor así, un amor que arriesga todo, que perdona y que se humilla, que no gana de otro modo, un amor así. Bendecido día, queridos hermanos. Les saluda una vez más Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos Juan 7, del 40 al 53. ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? La suerte ya estaba echada. Algunos querían apoderarse de Jesús y planeaban su muerte. El ambiente era cada vez más tenso y la opinión de la gente empezaba a dividirse. Unos decían, este es el profeta. Y otros, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Mientras tanto, Jesús recorría Galilea y procuraba no andar por Judea, pues aún no había llegado la hora. Los textos bíblicos que preceden a la pasión nos dejan ver no solo las contiendas y discusiones en torno a la persona de Jesús, sino además sus sentimientos más profundos. Fijarnos en ellos y meditarlos nos ayudan a conocerlo de una manera más real y a sintonizar con Él. Esto es, según la pedagogía de los ejercicios ignacianos, lo que llamamos el conocimiento interno. Conocer a Jesús internamente. Esta es una de las cosas más bonitas de la oración. Poder conocer a Jesús, que siente, cómo ama, qué piensa, cómo desearía actuar y cuáles son sus motivaciones más profundas. ¿Y cómo logramos esto? Lee la cita bíblica y subraya tanto los verbos que indiquen las acciones y los sentimientos de Jesús, como los verbos que indiquen las acciones y los sentimientos de los personajes que le rodean. De esta manera, te será más sencillo profundizar en el texto y descubrir su mensaje. Por ejemplo, en esta cita bíblica podemos subrayar, Jesús recorría Galilea. Jesús no quería andar por Judea. Jesús exclamó. Algunos querían apoderarse de Él. Surgió entre la gente una división. Nadie le puso la mano encima. Es decir, vamos notando cada verbo y nos vamos fijando a quién se refiere. ¿A Jesús? ¿A la gente? ¿A los discípulos? Al conocimiento interno de Jesús, se llega también a través de la pregunta. Señor, ¿qué llevas en el corazón? Se trata de descubrir en las palabras y acciones de Jesús, sus intenciones, sus sentimientos más profundos. Señor, aquellos a los que sanaste y que antes te consideraban el Mesías, hoy te buscan y quieren matarte. ¿Cómo vas a enfrentar esta situación? Antes podías ir de un lado a otro y hablar con toda libertad. Ahora vas de incógnito y cualquier cosa que digas te puede costar la vida. Todo te está saliendo al revés. Esto es lo interesante de la meditación. Las preguntas que tú le haces a Jesús y las respuestas que Él te da a través del mismo texto bíblico. Basta con recordar una de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para saber que Jesús nunca dejó de amar. Al contrario, a más rechazo, más amor. A más traición, más perdón. No son las circunstancias ni las reacciones de los demás las que deciden o mandan en su corazón. Sino que es su corazón amante el que logra transformar las realidades por más duras y difíciles que éstas sean. Decía Edith Stein, hoy Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Cuanto más oscuro se vuelve aquí todo para nosotros, tanto más tenemos que abrir el corazón a la luz que viene de arriba. En el signo de la cruz venceremos, se vean o no los frutos. Esto lo escribió estando en uno de los campos de concentración nazi donde murió. Ella logró conectar con los sentimientos de Jesús. De hecho, su conversión se dio después de leer, en una sola noche, el libro de Santa Teresa de Ávila. Al día siguiente, decidió que su vida tenía que ser para Él. Este es el más grande de los frutos del conocimiento interno de Jesús. Porque al conocerle y rozar con sus sentimientos, ya no se puede seguir igual. Él despierta en nosotros los mismos deseos de amar y de entregarse por el bien de los demás. Un amor así. Gracias. Gracias.